Yo te doy gracias por estar aquí presente y te pongo en tus manos también a mis hijos, a Esteban, a René, a Jaime, a Lino, a Toño, a Narciso, a Juan Carlos, a Mercedes, a Toño y a todos esos. Narciso, a todos esos y René. Ah, René, a Javier, otra vez. Te pongo en tus manos así, pero gente que se acuerda de ti, que no te olvida, Esteban, Lino, Juan Carlos, René, Toño, Narciso, Jaime, Mercedes, a Hernando y a todos ellos. Y a que falte, dice mi mamá. Que a todos los quiere. Gracias, porque no te olvidan, siempre, no te olvidan de ti, sobre todo a Hernando, que me ha dicho. No te olvidas, así como es, así como es, que no te olvidan de ti, también, todos.